¡Hola, hola! Una vez más bienvenidos y hoy les traigo el video de mis suscripciones del mes de agosto. A mí me encanta cuando me llegan a todas las suscripciones porque tienen cosas demasiado divertidas. Y yo estoy en tres suscripciones que son Ipsy Bag, Sephora, Play by Sephora y Ellie, que es una suscripción de ropa deportiva que es la mejor suscripción que se puede haber en el planeta Tierra. Antes de comenzar con el video, voy a decir el nombre de la ganadora, de la persona que me comentó en uno de mis videos y yo le voy a mandar un regalito. Es Michelle A. Yo ya le voy a mandar un mensaje para decirle que me mande su dirección, para mandarle el regalito. Si quieren participar en esto, no olviden darle a la campanita, suscribirse en mi canal y comentarme en los primeros cinco minutos de yo haber subido un video. Michelle siempre me comenta, siempre me comenta, en todos mis videos siempre me comenta. Así que decidí que le voy a mandar un regalito a ella por siempre estar apoyando. Así que bueno, vamos a comenzar y voy a comenzar con la de Play by Sephora. Es esta que está por aquí. No la he abierto, no sé qué me enviaron. Lo primero es la tarjetica. Ellos dan como una tarjetica que te da 50 puntos en tu reward de Sephora. Entonces aquí, como ustedes ya saben, me imagino que han visto ya mis videos de Sephora, ellos colocan todos los productos que traen y también colocan para qué sirve cada uno, la explicación, todo. ¡Wow! Me mandaron cosas demasiado divertidas. Ay, me encanta. Necesitaba una esponjita así como esta. Me mandaron una Beauty Blender, mini Beauty Blender. Sirve como para estos espacios por acá. Ok, lo otro que me llegó es esto. Se llama Caviar Anti-Aging. Es de una marca que se llama Alterna. Y es para darle volumen al cabello. Te lo aplicas cuando tienes el cabello limpio. Y después de que te lo aplicas es que te lo secas o esperas a que se seque solo. Me llegó una mini base de Hourglass. Esta base he visto que la han usado muchísimas, muchísimas youtubers. Supuestamente es buena. Puedo usar esto y en una maquillada probablemente se me acabe. Porque es mini, mini, mini. Pero bueno, así uno puede saber si le gusta la base, si te gusta el acabado, si te gusta todo. Y después ves si te la compras o no. Por eso es que a mí me gustan estas suscripciones. Lo otro que me llegó es esto. Es un serum de una marca que se llama Corress. Y dice que es para hidratar y darle como luminosidad a la piel. Lo otro que me llegó es una máscara de Clinique. Tiene un primer de un lado y tiene la máscara del otro. No sé si esto es waterproof, pero dice que es para un efecto duradero, pues. Pero no sé si es waterproof. Y por último llegó esto de Burberry que es un perfume. Ay, Burberry tiene perfumes que huelen divino. Uno usa este perfume una vez y ya. Esto se me va en una usada nada más. Pero bueno, vamos a ver qué tal huele. No, creo que este no me gusta. Este se llama My Burberry Black. Creo que se llama así. No me gusta para nada. O sea, es un perfume como para personas mayores. Es algo que no lo vayan a tomar a mal las personas, pero ustedes saben. Mi abuela usa este tipo de perfumes. Claro, hay abuelas que también pueden usar unos perfumes más modernos. No digo que no. Sino que el olor no... No sé. Así que bueno, esto fue todo de mi suscripción de Playboy Sephora. Esto fue todo lo que trajo. Hay productos y esta suscripción, si pagaban 10 dólares mensuales, les puede llegar esto a su casa. Y esta es la suscripción de Ipsy Bag. Bueno, por lo visto me trae una brocha. Vamos a ver qué tal. Ya yo tengo una brocha de esta marca, creo. No está mal. Como para el blush. Está suavecita. Está rica. No se ve mal, de verdad. Ok, este es el bolsito que trajo este mes Ipsy Bag. La verdad es que no me gusta. Wild and free. O sea, es como que el acabado de las letras no está muy bonito. O sea, no tiene como que un buen acabado. No sé si se ve en la cámara. Pero se ve así como... Como Nietzsche. No sé si saben qué es Nietzsche. Así como feo, pues, no sé. Dios mío, Deep Bound no se cansa de mandar cosas por aquí. Porque esta gente siempre manda cositas de Deep Bound. Y yo nunca uso esto. O sea, Deep Bound es bueno. A mí me encanta el iluminador de Deep Bound. Pero es como que... Esto es demasiado mini. Lo otro que me trajo es un... Es un delineador negro de una marca que se llama Steve Laurent. La verdad es que no conozco esta marca. No sé si es buena o es mala. Pero bueno, es un delineador negro. Siempre me vienen delineadores negros. Y la verdad es que los delineadores sí me gustan porque siempre los uso. Lo otro que me trajo es una crema para los ojos. Para acá es antioxidante. Y es de la marca Air Repair. Dice que es súper hidratado. Yo sigo de utilizar productos así que me vienen en estas suscripciones. Y no conozco las marcas. Siempre busco reviews en internet. A ver si de verdad vale la pena que los pruebes. Aurora by Ipsy. Es un corrector de color. Es en un tono pistacho. Y está chévere. Yo no tengo esto, honestamente. Esto uno se lo coloca para hacerse correcciones donde tienes como cosas rojas. Como espinillitas. O donde tienes áreas que están rojas. Entonces esto como que te corrige ese color. Y arriba te colocas la base y todo lo demás que te vas a colocar. Bueno, estas fueron las cinco cosas que me trajo la Ipsy Bag. Y no me gustó la bolsita. La verdad es que la suscripción completa como que estuvo aquí. Y bueno, no es para el final lo mejor. Y es esto. Ustedes seguramente vieron en uno de mis videos anteriores. Que yo les hablé sobre esta suscripción de Ipsy Bag. Creo que fue como un vlog que hice. Y les hablé sobre esta suscripción. Bueno, esta vez me vino esto así. La vez pasada me vino como en una caja. Y la vez pasada me trajo cinco productos. Porque ellos a partir de ahorita del mes de agosto. Tienen como que otro plan de suscripciones. Que es $39.95 dólares mensuales. Y vas a recibir tres productos. Solo de ropa de ejercicio. Porque el otro plan que tienen. Es de $49.95 dólares mensuales. Y recibes como que tres piezas de ropa. Y otros dos productos del gimnasio. O sea, por lo menos la vez pasada. Yo recibí unas colitas. Que una es esta. O sea, un paquetico de colitas. Recibí una ruedita para hacer ejercicio. Traía una toalla. Y siempre como que envían cosas diferentes. Pero este mes ellos, como les digo, lanzaron esto. Que es de tres productos nada más por $39.95. Y ya yo esto me lo puse. Ya no lo usé. Ya probablemente me lo vieron en Snapchat. Etcétera, etcétera, etcétera. Este es el top. Me encantó. Porque me encanta la parte de acá. Ven que es aquí como, no sé. Como tejidita. Y este legging, que es así. La tela es divina. Y me gusta porque tiene como que muchos detalles. O sea, tiene todo esto aquí. Tiene esto. Es alto. Porque no me gustan también los legging que son bajitos. Me gusta que sean más, o sea, arriba de la cintura. Que me tape hasta el ombligo. Ay, demasiado. Me lo he puesto como 500 veces ya. Y tengo como dos semanas que lo recibí. Y ya lo he usado como 500 mil millones de veces. Y me vino con esta camisita que también está demasiado linda. Porque la tela es como así transparente. No sé si se puede ver. Y tiene como un detalle atrás en la espalda. Que es así. Tiene como... Es que aquí no se ve bien. Porque... Esto es demasiado. Esto ilumina demasiado. No se ve bien. Bueno, nada. Estas son mis suscripciones en el mes de agosto. Esta es mi suscripción favorita. Porque como ustedes saben, yo siempre voy al gimnasio. Entonces es como que... No tengo que estar comprando ropa. No tengo que ir a comprar ropa para ir al gimnasio. Porque ellos siempre envían algo y siempre envían cosas buenas. Entonces, nada. La amo demasiado esta suscripción. O sea... Les voy a dejar el link por acá abajo de la cajita de descripción. Para que revisen todas estas suscripciones. A ver si les interesa alguna. Si quieren van y se meten. Si no quieren no se metan. Si quieren revisen. Si no quieren revisen. O sea, hagan lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, nada. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Me pueden dejar por acá abajo sus comentarios. A ver qué opinan sobre estas suscripciones. No olviden que siempre escojo a una persona que comente entre los primeros cinco videos. Cinco minutos de haber subido mi video. Para enviarles un regalito a su casa. Y para que se enteren rápido. Entonces ya saben que tienen que suscribirse al canal. Darle a la campanita. Y no olviden regalarme un like en este video. Los dejo. Les mando millones de besos y abrazos. Nos vemos en el siguiente video.